Hola a todos y bienvenidos un día más a Black Meat Wukong. En el vídeo de hoy gente vamos a ver dónde encontrar al jefe secreto Long Sian. Primero necesitáis tener este objeto en vuestro inventario, ¿vale? Si habéis seguido mis guías, esa que os decía jefe secreto detrás de la cascada capítulo 1 y jefe secreto detrás de la cascada de arena capítulo 2, sí o sí tenéis este objeto, ¿vale? Tenéis que llegar hasta el capítulo 3, Lago Amargo, Isla Tortuga, ¿vale? Una vez aquí simplemente tendríais que seguir lo que estáis viendo ahora en pantalla, ¿vale? Ahora, digamos que tú no tienes el objeto. Has llegado hasta aquí, has visto este vídeo mío, pero tú no tienes el objeto. No te preocupes, en el comentario fijado tienes lo que es el capítulo 1, el jefe secreto que hay detrás de la cascada y cómo se obtiene este objeto, ¿vale? Si no has obtenido este objeto ya, significa que tampoco has matado al jefe secreto del capítulo 2 detrás de la cascada de arena, con lo cual también lo vas a tener en el comentario fijado, ¿vale? Y ya una vez que tenéis ese objeto vais a poder ir a por esos 3 jefes, ¿vale? Vais a poder ir a por el del capítulo 1, por el del capítulo 2 y a por este jefe que estáis viendo ahora aquí en pantalla, ¿vale? Tened mucho cuidado sobre todo, gente, con el rayo que tira este jefe o cuando infunde su espada en rayo, ¿vale? Porque ahí hace muchísimo daño, pero es un jefe que se puede hacer bastante bien y no es tan complicado. Y os aconsejo, sobre todo al principio, que saquéis a los monos y empecéis a atacarle directamente, porque es el mejor momento para quitarle prácticamente media vida. Era lo que hacía yo, le sacaba a los 4 monos, iba a saco a por él y después lo estuneaba, ¿vale? Eso es lo que os recomiendo hacer, porque como podéis ver ahora en la pantalla, gente, le estoy haciendo muchísimo daño y él todavía no me ha atacado ni siquiera una vez. Una vez que derrotéis a este jefe, os saldrá una pequeña cinemática y podréis ir a por vuestro cofre. Vale, ahí tenéis el cofre, gente, abrirlo, volvéis a lo que viene siendo el altar y como veis ahora aquí en fabricar armas nos sale una nueva opción, ¿vale? Que es esta de aquí abajo. Lo malo de esta arma, gente, es que va enfocada a la pose del pilar. Entonces, yo estoy jugando con otra pose, con otro estilo de combate y seguramente no me cree esta arma, pero la verdad es que pinta bien el arma en sí, ¿vale? Así que, gente, espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!